Me voy a acercar acá porque este es un juego que hay gente en la pileta y gente acá. ¿A qué vamos a jugar? A la Mímica, por supuesto. Está el equipo rojo preparado. Está Leonela, está Claudia, la capitana, el rojo. Y está Darío, ¿qué? Acá sí, porque Darío tiene una lesión. Sí, de tobillo, una guince de tobillo. Una guince de tobillo. El rojo está como una enfermería. Mirá, de verdad. Ah, ¿Leonela también? El lunes ya está bien. El lunes ya está bien. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Bueno, a jugar entonces del otro lado está Fierita. Arrancamos allá, ¿no? Sí, señor. Aquí estoy con Mayra. ¿Qué tal, Mayra? Hola, ¿todo bien? Bueno, Mayra recién preguntaba cómo era la mecánica del juego. Lo vamos a repasar una vez más. Ella va a leer el nombre de una película y va a tener que hacer debajo del agua gestos para que sus compañeros lo adivinen. No vale salir y cuando salir del agua hablar, no vale hacer gestos. Todo es debajo del agua. ¿Un número del 1 al 8? 7. 7. Mirá, me costó un poco. Llegamos. Esa es la película. Debajo del agua se va Mayra. Es la número 7, señores. La tendrán que adivinar. En el piso tienen un minuto y medio. Está Darío, está Claudia, está Leonela. Esto es combate. Tiene que bajar. Ahí va. 4. Perro, 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 perro. Perro, dijeron. A ellos, me dice a mí. La cuarta. Nadando. Nadando, dijeron. Bueno. Cariñoso, mimoso. Perro. Contento. Perro contento, dijeron. Como perros y gatos. Correcto. Muy bien. Muy bien. Darío, que tomó el lugar de Okiato, que era muy bueno en la mímica, acertó. Sí, sí. Bueno, buen punto, Mayra. Muchas gracias. Estamos para pasar al equipo verde. Por supuesto. Acá pasa al equipo verde, se prepara acá a mi izquierda. Porque acá está Delfina Jerez Bosco. Y acá lo tenemos a Julián, lo tenemos a Anita y a Darío, el recientemente nominado. Se ríe mucho Delfina porque este es un juego que le gusta mucho, es buena en el Dígalo con mi mano. No, a mí me encanta estar en combate, yo estoy chocha. Qué bueno, nosotros también estamos todos muy contentos de pertenecer a esta casa y a esta familia. Del uno al ocho el número es... Cuatro. Cuatro, dijo Delfina Jerez Bosco. Es esta. Está lista al agua, entonces va Delfina. Recuerden que los gestos solo valen debajo del agua. Esto es... ¿Está lista? Combate. Ahí va Delfina. La primera, él. 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 Él, dijeron. Segunda. Él. El código Da Vinci. El código Da Vinci. El código Da Vinci, el libro. La tercera. Loco. Loco. Loco, dijeron. Al. Alocado. Alocado, dijeron. La segunda. Un minuto. El maestro. Maestro, profesor. Maestro, dijeron. El maestro. Escritor, maestro. Maestro, profesor, escritor, dijeron. El profesor. El profesor. El escritor. El profesor, dijeron. El escritor. Profesor Chiflado. Correcto. Muy bien, Julián. Correcto. Bien, Julián. Mayra, número del uno al ocho. Eh, ocho. Ocho. Perfecto. Te dijo siete, ahora dijo ocho. Esta es la película. Esto es Combate. Cuatro. La primera. La primera. Las. Las. La segunda. Locas. Locas, dijeron. Eh. Ay. Ay. Chifladas. Cuarta. Monja. Chifladas. Chifladas y monja, como sinónimo lo dijo. La locura del emperador. Correcto. Bien. Viste, te dije, con los dibujitos, con los dibujitos las pegan todas. Quiero preguntarle al rojo cómo llegó a esa conclusión, porque, por lo que se veía desde la pileta, hubo como dos gestos nomás. Es visionario. Es visionario. Muy bien, Darío, eh. Muy bien, Claudia. Muy bien, Claudia también. Ahí, Darío, que muy bien el equipo rojo. Era difícil esa, eh. Era complicado. Y muchas veces Darío viene con una pila de películas. No sé por qué sin cajas son las que tiene, pero dice que es más cómodo llevarla así. Claro, más práctico. Del uno al ocho. ¿Cuál se eligió? Unas cuantas. Cuatro, siete y ocho ya están escogidas. Ok. El dos. Dos. Veamos. A ver, a ver. Esto, mirá. Está al agua, Delfina. A ver si logran adivinarla. Vienen bien nuestros participantes. Muy bien. Hoy con estas películas vienen bien. Hoy. Otro día les fue mal. ¿Está lista, Delfi? Esto es Combate. Tres, la primera. Pollo, gallo, gallo. Pollo, gallo. La primera, pollo. La segunda. ¿Pollitos en fuga? Correcto. Muy bien. Ve que las que a Julián mira, las que a Julián le gusta las adivina más fácil. Son de su edad. Es la categoría, claro, claro, claro. Cuando varió, en los 100 programas era otra la categoría de película. Sí, sí. Pero está bien. Está bien. Porque la gente juega en su casa. Los chicos que están haciendo la tarea juegan. Pomelo está jugando, yo sé. Perfecto. Yo estaba jugando. Mi hijita, todo Frozen, porque es la película que la vemos tres veces por día. ¿Tiene frío hablando de Frozen? ¿Cómo dice, señor? Me toca el corazón. Yo soy un poquito Elsa. Número del 1 al 8. Tres. Tres. ¿La viste Frozen? No. No podemos empezar a hablar. Entonces, número tres. A ver si se les da. Y si hacemos un muñeco. Pues está el MP3 que habla en español también. Mirá, muy bien. Haz un muñeco de nieve. ¿Está lista? Lo que sea me da igual. Ánimo, Juana. ¿Estamos? Esto es Combate. Tres. La primera. La primera, dijeron. La. 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 La, dijeron. No. La primera. Una. Un. Una. Un. Un. La segunda. La segunda. Un pensar. Pensar. Pensando. Eh. Idealista. Idealista. Eh. Pensante. Sueño. Sueño. Memoria. Una mente brillante. Correcto. Mirá. Pero. Es increíble. No, no. Yo te quería que te comente algo. Sí. No sé si vos, por supuesto, no lo ves estando ahí en la pileta. Pero es increíble porque empieza Claudia y Leonela empiezan a tirar palabras, ¿sí? Y lo vemos a Darío que está ahí mordiéndose el dedo, pensando, maquinando y de repente le dicen la oreja, así como los jugadores se tapan la boca. Ah, mirá. Y en la palabra. ¿El de uno al ocho? ¿El cinco se eligió? No. Ya te digo, no se eligió el cinco. Esta es. ¿Está? ¡Al agua, Delfina! Atentos a esta película, por favor. Tengamos en cuenta que es horario de protección al menor. Esto es combate. Vamos, Delfina. Cinco. La primera. La, él. La, él, dijeron. Yo. Si hay empate, hay desempate. Hay una más. Mujer. Mujer, dijeron. Dama. Dama, dijeron. La segunda. Mujercita. Mujercita, dijeron. Mujercita. La dama y el vagabundo. La dama y el vagabundo. La segunda. Eh, chico. ¿Cómo? Chico. Dijeron, nena. No, no. Nena. La quinta. Va a ser, ahí viene el gesto. Damita, dama, nena. Damita, nena. Blancanieves y los siete enanitos. Blancanieves y los siete enanitos. Está matada. La primera. Mujer. Mujer. La quinta. Pequeña. Treinta segundos. Chiquita, pequeña, mujer. Mujer, pequeña, chiquita, dijeron. La primera. ¿Quería encoger a los niños? No. Correcto. Correcto. Muy bien, Darío. Muy bien, Darío. Quería encoger a los niños. Y me encantó con la confianza que lo dijo. Sí, gran película. ¿Quería encogiendo a los niños? No. Fue en tiempo. Acá me pregunta Mayra si fue en tiempo. Sí, fue en tiempo. No, jefe, fue en tiempo. Sí, señor. Bueno, hay desempates, señores. Desempates. Picantísimo está esto. Una opción más para desempatar, señores. Bueno, me quedan pocas películas, ¿eh? Así que hay que ver los números. Dígame. Solo dos números pueden escoger. Uno y seis. Uno o seis. 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 Perfecto. Para hacerme a mí hacer scroll. Seis es esta. Está. Ahí va Mayra, entonces. Entonces, desde Gualeguaychú al mundo. Intentan adivinar Claudia, Darío y Leonela. Está en el agua Mayra. Tiago, ¿todo listo? Todo listo. Esto es combate. Cinco, la primera. Fuerza. Un, la. Un, la. La segunda. La segunda. ¿Eh? 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 La quinta. ¿Eh? Casada, casado. Casada, casado. Marido, matrimonio, mujer. Esposa, esposo, novios. Esposo, esposa, novios. Novia, novia. Novia. En la casamiento, ¿cómo va? Eh. Un minuto. ¡Ay! El, el. Ay, la. Esa no es. ¡Ah! Y, uh, la segunda. Billie Jean. Mamá, la. La primer. La. La. La mujer de mi novio. La. La mujer de mi novio. La mujer de mi novio, dijo Claudia. La. ¿Eh? Cariño, amor. Cariño, amor. Despedida. Despedida. 30 segundos. La quinta es novia, ¿no? La quinta es novia, ¿no? Abajo. Ok. La. Uy. Embarazada. La dulce espera. La dulce espera. Embarazada. Embarazada es la segunda. La embarazada. No. Embarazada. Embarazada. Hijo, madre. Hijo, madre. Madre. ¿Qué esperar cuando esperás? ¿Qué esperar cuando esperás? Tiempo. No. Era la familia de mi novia, pero me quedé preocupado con que Claudia piense que hay una película que se llama La mujer de mi novio. ¿Qué mensaje estamos dando, no? No. No sé. Yo voy tirando cosas. Está perfecto, Claudia. Usted lo hizo muy bien y ganó varios puntos hoy. Es el momento de Delfina. Delfina, que si gana este punto, gana el verde este juego. ¿Correcto, jefe? Así es, señor. Perfecto. Y le queda la uno únicamente, entonces. La uno, que es esta. ¿Qué pasa, jefe, si el verde, por ejemplo, no adivina, seguimos, hay otra instancia. Hay un juego para desempatar, señores. Para definir el día. Perfecto. Ahora sí, señores. Ahí va Delfina. ¿Me corro un poco? No, me metí la pata. Le pido disculpas, señor director. ¿Puedo correrme? Esto es combate. Tres. La primera. Nieve, lluvia. Lluvia de corazones. Lluvia, nieve, lluvia de corazones. Lluvia. Lluvia hamburguesa. Correcto. Correcto, señor. Y el punto es para el equipo verde. Muy bien, Julián, con la película de niños. Perfecto, señores.